esta es la parte 2 del vídeo porque mi hijo decidió llamarme e interrumpió el vídeo que estaba como estoy usando mi teléfono me llamó e interrumpió la llamada y interrumpió el vídeo sobre esta es la parte 2 de este y decía que iba metiendo ya tengo el cemento adentro del agujero ahora voy a poner voy a colocar las luces a las clampas y ahorita les muestro cómo va a ir quedando aquí como pueden ver ya amarré las clampas al cable de acero en la u que le hice y asegúrense que los tornillos queden abajo de la luz por si quieren robárselo no sea tan fácil de desarmar aquí como pueden ver ya está enterrado ya está instalado el cable con las trampas y así se mira así se mira de lejos más o menos ya está enterrado ahora fui a la tienda del dólar y me agarré estos botes de basura lo pinté con estos colores más o menos neutrales para ponerlo como tipo gorrito así y a disimular un poco de día porque pues el show entra de noche pero de día pues lo disimulo un poco agarré esta pieza en el la tienda del dólar y los pinté color dos colores camuflajeados para disimular un poco y que los rateros no quieren robárselo de día espero que este vídeo los haya ayudado es para aquellos que quieren prevenir que le roben su luz starshow o luces de láser muchos me preguntaron que si como le hice pues espero que esto ayude a los que quieren tener focos y espero no ayude a robar a los que andan robando suerte y feliz navidad a todos adiós